Música Pepe, ¿están los cuates de Sinaloa? A Chambi los días los andaba esperando Después de muchos años de amistad, de haber platicado bastante con ellos Por fin pude invitar a Pepe Sofis a los cuates de Sinaloa Pásenle, ¿qué tal como Pepe? ¿Cómo está? Bien, bienvenido Gracias por la invitación Como muchos de ustedes ya saben, los cuates de Sinaloa son dos primos buenísimos Que tienen años en este mundo de las guitarras Hay un nuevo lanzamiento y lo vienen a presentar aquí con su servidor Pepe Garza Últimamente están sacando algo de música Lo último que hemos estado sonando aquí en el radio y que está muy bueno, es un corridón Creo que lo compuviste tú, no, no, no ¿Quién lo compuso? No lo escribí El de las tundras Sí, ese yo lo escribí, pero para aprendérmelo Lo hizo mi compadre Ah, ya me acordé Que hicimos este asunto, lo de la gorra de los cobres, la gente, joder, andan de guarache Los cuates Tienen muchos fans, tienen un montón de fans Ya son 20 años de carrera, estamos contentos y con este disco nos transporta a los inicios de los cuates Porque bueno, hicimos 100% de guitarra como empezamos Y aparte de eso pues acomodamos el primer disco y como nos vestimos, es como andamos ahorita Y musicalmente, ¿cuál es el contenido, digamos, o sea, recordando el rancho también en la música o nada más en el sonido y en la vestimenta? Son rolas nuevas, pero con el estilo 100% con el que iniciamos esto Pues ahí ustedes de hace mucho, por ahí, alguna vez me mandaron un disco Y yo decía, no, pues es que esto está, lo de las puras guitarras así solas, no Es que está muy austero, pensaba yo Es un sonido que algo le falta, pues está muy tradicional Yo lo sentía en ese momento Es que apenas empezaba esto de la música Muy regional, muy regional, pues O sea, como decíamos, se trata de un farafara en Monterrey, o sea, está muy vacío No, y fíjate, Pepe, que tienes razón, siempre que nos presentamos en todos los lugares Este, nos miraban así como bichos raros Llegábamos y, ¿quién van a tocar? Los cuates, son... Dos guitarras y un bajo Dos guitarras y un bajo Y la batería, no, pues no tenemos batería Y por Dios nos preguntaban por los demás instrumentos Preguntaban por los demás instrumentos, no nos preguntaban ni por nosotros, ni por las guitarras Era algo muy difícil en los empiezos y la verdad que estamos muy contentos de Gloria Tuvo su... digamos que han sido etapas, ¿no? Porque tuvo su momento, lo de las guitarras Luego bajó bastante Fue difícil el acceso a la radio Y yo creo que el mejor momento que ha tenido la música de guitarras es este, ¿no? El estilo de las guitarras, a algunos le llaman campirano Tiene, ya sabemos que muchísimos años Pero últimamente está siendo tomado mucho más en serio Como un género muy mainstream, como le llaman Lo vemos en los grandes canales de televisión, lo vemos en todos lados Parte de este éxito se debe a gente como los cuates de Sinaloa Que tienen ya muchos años con este sonido ¿A qué le huyeron ustedes, digamos, este... Que no, nosotros no queremos... Que no les gustó el asalón, o qué pedo Al hambre, Pepe, al hambre, al hambre Somos de un rancho muy humilde, como te hemos platicado algunas veces Este... donde se sufre por todo Ahí, pues, los papás de nosotros a cortar madera A sembrar maíz, este... O sea, batallarle de todo, ¿no? Entonces, este, nosotros nos sentimos muy desesperados Cuando ya teníamos la edad de 12, 13 años Y, pues, un amigo nos invita a los Estados Unidos Y así empezó todo esto de los cuates de Sinaloa Sí, siempre con la visión de la música, ¿no? Este compa ya había venido para Estados Unidos el antes Y nos comentó, oye, a ustedes a lo mejor le gustaría mucho a la gente por allá Dice por qué esta música no se oye allá Este... está muy rancherito el rollo Está muy, muy, muy fregón, dijo el compa Y, pues, sí, optamos por venirnos Y llegaron a Phoenix, ¿no? A Phoenix, sí, precisamente ahí fue la primer tierra que pisamos en Estados Unidos ¿Cómo fue el cruce? ¿Estaba más fácil antes? ¿O como quiera le batallaron? ¿Y luego con toda guitarra, con todos instrumentos? ¿O cómo está la cosa? Fíjate que no trajimos guitarras Las dejamos en Sinaloa Porque, obviamente, al venir de Ilegales Pues, este, no podíamos traer las guitarras con nosotros Fue por Nogales, por la Buenos Aires, el 1998 Eh... Pues, fue como un juego para nosotros Porque como somos del rancho, somos de la sierra Entonces, estamos impuestos a correr en el cerro En el monte y todo, ¿no? Fue, fue como un juego para nosotros Pero lo difícil fue Fue cuando llegamos a Phoenix Eso fue lo difícil Y el, y el transcurso de, de De venir de la frontera a Phoenix Que veníamos en la cajuela Veníamos... Yo venía arriba de mi, de mi primo En la cajuela Y estaban moridos ¿Y venía más gente o venía ustedes o no más? Veníamos cuatro El señor que nos invitó Otro chamaco de la misma edad de nosotros Nosotros dos Y el chofer, obviamente, que nos traía Catorce años teníamos cuando nos brincamos Pero lo más difícil Pues fue cuando llegamos Y, y pues No conocíamos a nadie No teníamos que comer No teníamos dinero Eh... Ni dónde dormir Eh... De hecho Ahí empezó todo el detalle La historia de los cuates de Sinaloa No es cualquier historia Puede parecer fácil Eres músico Te cruzas la frontera Y tienes éxito en Estados Unidos Pero eso, la verdad Está muy lejos De lo que le pasó a los cuates de Sinaloa Esta es una historia De sobrevivencia Una historia de milagros Sí, pero sí El principio fue muy difícil Eh... ¿Y dónde, a dónde llegaron? A ningún lugar A dormir en las banquetas Estamos en las banquetas En los apartamentos Ahí en Phoenix Este... Eh... Y la neta poníamos los guarachos De hecho Traíamos guarachos de estos Ajá De estos así Así veníamos Así como ahorita A dormir en las banquetas A dormir en el suelo En el piso Abrazados uno con el otro Sin cobija ni nada Sin cobija ni nada Eh... Como te digo No conocíamos a nadie No teníamos que comer Eh... El amigo conocía Al... Al manager De esos apartamentitos Que son los más feos Que... Que hemos conocido Y este... Pero... Llegamos y... Y la manager andaba de vacaciones Acá en California No... Por eso no... No llegamos a meternos A un departamento Entonces él no sabía O sea cuando llegaron Las cosas empezaron a salir mal Sí Sí desde el principio Sí estaba muy difícil Por suerte Eh... En la oficina de los departamentos Había dos guitarras De... De... Adornando pues la oficina ¿No? Y si servían las guitarras O sea todo bien Las quitamos prestadas Para entonar una canción Porque ya teníamos mucho tiempo Sin... Sin tocar las guitarras ¿No? Y... Y estábamos mi primo y yo Tocando las guitarras Ahí en la banquetita Y... Y en eso pasó un camarada Y... Y... Le gustó Le gustó como se escuchaba Y se puso a escucharnos un rato Este... Ahí fue donde conocimos El dinero americano El vato nos regaló 250 dólares Ay güey No pues un vato Quien sea que se dedicaba ¿No? Me dice adiós Que le dio esa feria Sí pues es Dios Ahí es cuando... Cuando dice Es una buena feria Te pone ¿No? El ángel que pasa por ahí No lo conocíamos Nos regaló ese dinero Le tocamos unas... Un ratito Le tocamos un ratito Estamos tocando una canción Que le llegó El hombre andaba dolorido Dijo que andaba dolorido Y le tocamos unas cuantas canciones Nos regaló 250 dólares La verdad hay cosas Que solamente pueden tener Explicación en el terreno De lo divino Imagínense Quien le da Y sobre todo hace tantos años 250 dólares A unos muchachos Que están tocando la guitarra Esto viene de otro mundo Y es parte Del destino De los cuates de Sinaloa Que los tiene hoy aquí Sí y ahí fue donde Ya pudimos ir a comprar Una ropita nueva Pero sí Ahí fue donde Donde empezó todo el rollo Y el que estaba Encargado de la oficina De los departamentos Conocía a alguien Que hacía como Tipo carioc ¿Qué tipo? Concursos Concursos de canto Ajá Aficionados Digamos Como que el carioc Que no estaba todavía Muy de moda Exacto Aficionados No me acordaba de la palabra Ajá Ahí nosotros fuimos Nos prestó la guitarra Del señor Y fuimos a audicionar Pues ahí con él Y que nos vamos ganando En primer lugar No pues sí Yo me imagino No hay más murrillos Tocando Pues debe haber sido Muy muy sensacional Y dos plebitos De 14 años Pues bien entrados Con la guitarrita Y no hombre La gente se volvió loca Bendito sea Dios Y pues nos ganamos El primer lugar Un vale para la comida Y todo lo otro Y empezamos un poquito A como a agarrar Un poquito más la onda Y empezamos ya A caminar Sí a caminar Poco a poco Y entrar del local En los lugares Ahí en Arizona En Phoenix Y ya el primer disco Digamos serio Que grabaron ¿Cuánto tiempo después sería? En ese mismo año Que llegamos Porque el Tigrillo Palma Trabajista de ustedes Que el Tigrillo no Tienes meses Llegó él Y él conocía A un señor Ahí en Phoenix Que vende instrumentos Y detrás de ahí De su oficina Tenía como Para grabar Pues tenía Un mini estudio casero Ajá Y ahí fue donde dijo ¿Qué andamos? Grabando unas canciones Y hablamos con el señor Nos fió El estudio un ratito En cinco horas Hicimos el primer disco En recuerdo Y entonces Fuimos a audicionar A un nightclub Donde estaba El compa José Juan Segura ¿Cómo no? Sí, nuestro padrino Él estaba Encargado de ese nightclub Metía grupos Entonces fuimos Y ya Oiga, no Pues tenemos un grupo Y queremos ver Si le gusta nuestro rollo Para ver si nos Si nos da chamba Aquí, ¿no? Entonces de hecho Acabamos de grabar Unas canciones Dijimos Y le enseñamos el disco Entonces Ah, dijo ¿Cómo la ven? Dijo Si saco el disco Se oye muy bien Me gusta Y con otros Oh, con Malayón Era lo que más deseábamos Tener un disco, ¿no? Y sí Sacó el disco El compa José Juan De hecho Somos el primer grupo Con el que inició Su compañía Bendito sea Dios Este Y Pulo para arriba Gracias a Dios Le gustó mucho a la gente El estilito ahí localmente Empezó a hacerse Un poquito más grande El círculo Hasta que empezamos A venir a California Al Farallón Y empezamos a Pues andar Dándonos a conocer Por todos lados Gracias a Dios Hay una historia Con José Juan Segura Que hace algunos meses Estuvo por acá También en Pepe's Office Bueno, él Fue el padrino De los cuates Y pues fue La primera producción De los cuates Y la primera producción Que hacía el padrino Alguna vez me platicaron Una anécdota Que tuvieron un proceso difícil Estuvieron viviendo Con una persona No los dejaba salir mucho Como que los quería tener Ahí este Encerrados O sea Como muy Una persona así como muy loca ¿No? Muy obsesionado No sé qué rollo traía Eso fue en el principio ¿Eso fue cuando Apenas llegaron No, no, no? Sí, cuando llegamos De hecho Este Ahorita que Mi primo te comenta Que llegó después de nosotros El Tigrillo Palma Ajá Pues bendito sea Dios Que llegó el Tigrillo Palma Ajá Porque Porque Si no llega el Tigrillo Palma Sabe que hubiera sido de nosotros Le agradecemos muchísimo A él le debemos la vida Porque Este amigo que nos invitó Ya llegando acá A los Estados Unidos De Arizona Pues se portó totalmente diferente A como A como era allá en Sinaloa Con nosotros Nos pegaba con un cable Con los cables De los instrumentos Para que nos amaneciéramos Cantándole cuando Estaba tomando Nos ponía Por ejemplo Al otro muchacho Y a mí Que agarramos a él Y hacía jiquis a él Después me agarraban a mí Y me hacían jiquis a mí Ok Y puras cosas De personas locochonas Si la verdad que Tenía Pues si Tenía como Estaba medio torcidón pues Si la neta Si Si fue muy difícil Este Se ponía a pistear Y No pues Tóquenme 10 veces La canción del jardinero Tóquenme 20 veces La canción X Una canción Fulana La vida prestada O algo O sea Pero por qué 20 veces Te vale mal Tóquenme la 20 veces Levanto O sea Que loco Como un rollo de control Ángeles Sí Como controlador Muy muy Ponía A él Por ejemplo Lo ponía A hacerle comida A hacerle comida A mí me ponía A limpiarle los pies Cortarle las uñas Es una persona Es una persona Que se baña Cada dos meses Cuando nosotros Lo conocimos Y que así Se baña Cada dos meses O sea Algo bien horrible O bien feo Yo limpiándole las uñas Limándole Y Y si no lo hacía Venga todo enfermo Pues Sí Sinceramente Sí Y el hombre Allá en Sinaloa Era un pan de Dios Nos quería conseguir Para traernos para acá Bueno Las malas compañías Se pueden encontrar En cualquier parte La gente mentirosa Las personas Con la mente torcida Están en todos lados Tanto En la parte personal Como en la parte profesional Hay que estar a las vivas Para ver de quién Nos vamos a rodear Porque hay gente Muy enferma Y la verdad Pasamos muchas cosas Feísimas Pero Pues eso es lo que Nos ha ayudado mucho A A estar firmes Pues sí Yo creo que El permanecer Saber que las cosas No son fáciles Y que Pues porque hay morros Que de repente Se les da un Se les dan las cosas Y Y ya se sienten Dioses No O sea No le han batallado nada Sí Y La neta Nosotros valoramos muchísimo Cada vez que Que la gente Nos pide una foto Un autógrafo O sea Es una chulada Para nosotros eso Porque pues lo que Es lo que todos deseamos Cuando estamos iniciando Que nos reconozcan Que nos quieran Que nos acepten Este Pues yo tengo muchos Recuerdos De ustedes Nos ha acercado la vida En diferentes ocasiones Este Y uno de ellos fue Lo de Breaking Bad Ahorita me regalaron esta casa Y dije me la voy a poner aquí Porque Este Para mí han sido ustedes Una estrella de muy buena suerte El que Pues Sonny nos ha contado A mí que me pidió la canción Y a ustedes que la cantaran Y De repente quedamos ahí En la historia de la televisión Te agradecemos a ti Pepe A ti Porque siempre nos has apoyado Y este Y pues esto Esto que Que se nos Que se nos regala Que se nos da Ah no O sea fue una cosa que Yo cuando me dijeron Oiga esta canción Sí lo escribo Me mandaron la historia Que de un señor Que de un profesor Y la chingada Me mandaron como El escrito Y dije pues sí La versión en inglés Una cosa en inglés La tradujimos Y no tenía nada que ver Ya lo escribo yo Y ya cuando fuimos Lo grabamos ahí con los twins ¿No? Sí, sí Pero yo no me imaginé Que iba a ser una serie Que nosotros tampoco No sabíamos ni La neta cuando nos dijeron Nosotros Con nuestra música Y luego con la guitarra Todavía bien ranchero El rollo Y en una serie americana Dijimos pues sabe Ni teníamos idea La neta Que iba a pasar Que ahora tampoco Y pues bendito sea Dios Un éxito grandísimo Sí, sí Le hemos tocado Fíjate que Que algo bien curioso Pues ya ves De la forma que uno Ha llegado a este país Y lo todo Que lo han humillado Y todo Le tocamos en una fiesta A unos americanos En Nueva York 100% Nada de español Puro inglés Y los cuates Se nos van tocando Dos tandas musicales De cada tanda De dos horas En la fiesta De De Como si fuera Una fiesta normalita Así de la gente De uno pues Oye no Porque queremos Que nos Contraquen en una fiesta ¿Cuánto cobran Por una fiesta? Que son tantas horas De trabajo Y esto Qué raro Pero pues Pero gracias a la serie Gracias por la serie No es que Mis amigos están locos Por lo de Breaking Bad Y quieren conocer en persona Ese grupo Que salió en la serie Entonces contrataron Una carreta de tacos Y a nosotros Un Mexican Party Ahí Un Mexican Party Todos bailando los corridos Y nosotros cantando 100% nuestro rollo Y la raza Bien loca Y que no le fue En un salón En una casa ¿Qué rollo? Una mansión Sí Fue como en un No sé Un terreno grande Muy bonito Una mansión En Nueva York Una mansión de unos Señores allá Americanos Que pues Por si hubieran cobrado Buen billetos Y les cobraron Más o menos No déjate eso Cuando ya Cuando ya terminamos A tocar Y bueno Nos lo hubiéramos Cobrado mejor Nos senta que eran Millionarísimos Y para ellos Lo que le hubiéramos Cobrado Nos hubieran pagado Por haber ido A su fiesta Luego se entera uno Que hay gente Que tiene mucha feria Y que te puede mandar Un avión O si Este a no sé dónde Y te lo trae Te trae con tu familia Y la madre Y se los sacan Tienen billete Si nos pagaron Como si nada Si les cobramos Más o menos Por lo que cobramos Una fiesta privada Pero Pero Para nada Muchas gracias Después los vamos a llamar Otra vuelta Para que vengan otra vez Si Una cosa Hubieran cobrado Como un grupo americano Como esos güeyes Si yo creo que ellos Esperaban algo así Tal vez Pero no sé Fue Chingón Fue muy fregón Otra experiencia muy chingona También para nosotros Digan lo que digan Estados Unidos Es el país de las oportunidades Unos niños Cruzan la frontera Sin un solo centavo Y Con el tiempo Haciendo lo que mejor Saben hacer Llegan a los programas Más importantes del mundo En el idioma Inglés Y además Están tocándole A los gringos En Nueva York En sus mansiones Y han hecho también Pues su propia lana Eso definitivamente También se llama El sueño americano Y ¿Se puede inventar esta De la de Breaking Bad? Claro que sí Corrido de Heisenberg Afirma Corrido de Heisenberg Venga La ciudad se llama Se ha propagado Causa de una nueva droga Que los gringos Han creado Dicen que es color azul Y que es pura calidad Esa droga Poderosa Que circula En la ciudad Y los dueños De la plaza No la pudieron parar Para quien no la conozca Esta es la canción Que salió en el show Breaking Bad Y que pues nos hizo famosos A los cuates de Sinaloa Y a mí también Como compositor de la misma El cartel es de respeto Y jamás se ha perdonado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado ¡Au! Ahí está, compadre Quedó perrón ¿Qué es lo nuevo que grabaron? ¿Qué es lo reciente? ¿Qué andan Este Pues trayendo Para seguir ahí Vigente Los cuates de Sinaloa ¿Cómo se llama? El disco se llama Recordando el Rancho Recordando el Rancho Así estamos recordando El Rancho Y bueno Pues traemos de promoción Por ahí Un tema que se llama Sucedió en los Mochis De la recaptura Del señor Chapo Guzmán ¿Cómo no? Y en tanta tocada Que ustedes han andado ¿Alguna vez no se atravesó Por ahí Este Chapo Que subieron Ah ya está el Chapo Por allá O algo así Que llegaron a una fiesta Y lo habían invitado O algo así En Sinaloa Era muy fiesta El señor Pues un día nos dijeron Que estaba ahí en la oscuridad Pero no nos dimos cuenta Sí Llegó una mancha De camaradas Ahí de repente Abajo de los arbolitos De la noche Pero supuestamente No más nos dijeron Venga Ahí va Otra vez Se les andaba pelando Y les estaba dejando De recuerdo el cericero En el que se fumaba su cigarro Mientras lo andaba buscando Países del mundo entero Ahora sucedió Allá en los Mochis En esa colonia Scali Su escondite descubrieron El Chapo Guzmán Parte ya de los personajes Del pueblo mexicano Y aquí está Una canción más Muy bien hecha Por cierto De cuando lo capturaron La última vez Ah chingona Sucedieron los Mochis Está bonito Y este es lo que pusieron ustedes Él también lo escribió Ah muy bien Para aprender Para aprendérmelo Pero quién fue el que lo compudo Su servidor Ah muy bien Gabriel Está bueno Tiene sentimiento Me gustaría tocar una canción Que nació en 1998 Que esta nos la felicitan mucho Todos La mayoría de los que tocan guitarras hoy Ajá Nos la felicitan muchísimo Todos son fanáticos de los cuates En la cual le mandamos un saludo a todos Claro A todos los que apoyan la música de guitarras Claro Este Vamos a tocarla con mucho gusto Él chile Se llama El Manicero Ah cómo no Cómo no Cómo no Ese siempre es como el espectáculo No puede faltar Se puede decir el himno Ajá Y cómo Cómo surge la idea De empezar a tocar esa rola Desde allá desde el rancho La tocaban o qué En el rancho Fíjate Ese surgió En una privada En una tocada privada que teníamos Ya teníamos que Como tres o cuatro días tocando Nos habíamos acabado el repertorio Ajá Y el hombre andábamos Tocando Hasta inventábamos canciones Que la puerta Sí Cierra la puerta Y abre la puerta Ajá Hombre unas curas ya Con la raza ahí Bien pedo los camaradas Sí Entonces Estábamos tocando El Manicero A ver que si eres muy fregón Dale con la botella Dijo con la botella Entonces agarré la botella Y empecé a darle Se oye bien Ajá Se oye bien Y Y ahí Y digo No más falta que se la suda Arriba de la cabeza Y que Se topó el sombrero Me compara A ver que sale Dijimos Y también No hombre unas curas Traíamos ahí en un garage Ajá Y no pues ahí ya Se convirtió como Como dices tú en el himno Así como el sello De los cuates ¿No? Sí Gracias a Dios Desde que llegamos a los eventos La gente la pide eso Con madre Se puede meter Esa rola pues Ah claro El Manicero El Manicero Los cuates De Sinaloa Los cuates de Sinaloa Se distinguen por esta rola Que puede durar Hora y media Lo que ustedes quieran Van metiéndole letra nueva Y sobre todo No puede faltar Pues esa guitarra Por allá En la espalda Que ha distinguido Por ahí al buen Gabriel Bellerez Desde la vainilla Sinaloa Que chico padre ¿Dónde está la botella? Se quedó en el party De anoche Chico padre Ya tenemos por allá En San Diego Tocamos hasta Hasta tarde No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí Chingón Muy bien De 10 minutos Quedó esta cuando la hicimos Es que esta rola No tiene fin Está bueno Gabriel Nano Muchachos Muchas gracias Siempre de todo el respeto Y el agradecimiento Por venir a compartir Con la gente Las actividades que andan Y pues la vida Que nos siga juntando Y conocemos más rucos Bueno yo Más rucos Que ustedes pues todavía Que nos sigamos encontrando En diferentes proyectos Así como ha sido A lo largo del tiempo Hombre Pepe Pues muchas gracias Gracias a usted Por aceptar Que vinieramos a visitarlo Un ratito Gracias Como dicen los de Estados Unidos Thank you very much Thank you very much Que siga todo bien Oiga Pepe Queremos hacerle un regalo De parte del grupo A ver Este A ver que le parece Creemos que esta guitarra Le pertenece a usted No hombre De verdad Es la edición Es la única Oye Y exclusiva Edición Breaking Bad Oye que a toda madre Cuando la vamos a cambiar Por esta aquí Si dos Si para qué A lo mejor me voy a ir a mi casa Lo voy a tomar la decisión Para que te tomes el cafecito Y toques una rola Con tu guitarra No hombre pues que Ya a toda madre La verdad Que puedo decir No muchas gracias De verdad De verdad me emociona Hay mucho Que le hayas tocado tú Que le hayan traído A ustedes sus tocadas Que tenga aquí A Breaking Bad Que ya nos hizo inmortales A los cuates de Sinaloa Muchas gracias De verdad Mucha emoción Y que detallazo No se ni como pagar A las personas Muchas gracias Los cuates de Sinaloa Yo quien soy Para decir lo grande que son Si ustedes ya los han reconocido Años de trayectoria Maestría Para tocar sus instrumentos Gente trabajadora Gente buena Que ha luchado por lo que tiene Pues Que les puedo decir Los cuates de Sinaloa Aparte muchas gracias Por este regalazo Me voy a quedar con esta guitarra El resto de mi vida Me la guardo en el corazón Por eso Recuerdo juntos que tenemos Y obviamente Los cuates de Sinaloa La trae Muchachos y muchachas Ya saben Suscríbanse Compártanme con sus amigos Queremos que siga creciendo el canal Así es que aquí los espero Pónganle la campanita Para que les avisen Cada vez que tengamos Nuevo contenido